Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy tendremos un partidazo ya que se enfrenta a la selección mexicana en contra de Estados Unidos. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya en forma de apoyo si crees que la selección de México vencerá a Estados Unidos. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también, ¿por qué no? Suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificaciones. Y bueno, cracks, partidazo que tendremos el día de hoy, miércoles 24 de marzo, cerrando con actividad del Grupo A, cuando la selección de México busque aprovechar su condición de local que los permita terminar como líderes. Pero antes, tendrán que recibir a la selección de Estados Unidos en cancha del Estadio Jalisco. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, el tricolor. Ha cumplido en este preolímpico, teniendo ya la clasificación a las semifinales, después de ganar en las dos primeras fechas. Sin embargo, saben que el liderato del grupo podría determinar en la lucha por un boleto a Tokio. Cracks, como recordaremos, la selección mexicana viene de una contundente victoria la jornada pasada, cuando se midieron a Costa Rica, siendo ampliamente superiores al vencerlos 3 a 0 con goles de Antuna, Vegas y Córdoba. Ahora, buscarán sacar la victoria ante Estados Unidos. Por otra parte, amigos, tenemos a Estados Unidos. Los norteamericanos también cumplieron en este preolímpico. Ya tienen su boleto a las semifinales y ahora es probable que los estadounidenses jueguen con suplentes. Por lo que, sin duda, si es así, el tricolor deberá aprovechar esta situación para ganar este partido. Y bueno, amigos, dicho todo esto, el preolímpico de la CONCACAF entre México y Estados Unidos podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Este partido se verá por la señal en vivo de Canal 5 y dará inicio a las 7.30 pm hora del Tiempo del Centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 5.30 pm hora del Pacífico y a las 8.30 pm hora del Este. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook o a través de las plataformas de tu DN en la página o en la aplicación. Y bueno, amigos, espero que este método les haya funcionado. Y si fue así, no olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video.